La Navidad significa pagar problemas, pagar problemas. En la mejor época de la Navidad, porque tú, la tarjeta te la devuelven. Acuérdate que uno vende los sueldos mensuales. En diciembre, en el doble te la devuelven. Por fin tú ves tu tarjeta y la pones tú mismo en el cajero. Navidad, tiempo de creer, tiempo de amor y paz, de compartir con la familia, tiempo de esperanza. Tiempo de unión, tiempo de familia y de fe. Ustedes saben, la Navidad algo para compartir y estar relax y one love. Para ustedes, ¿qué representa la Navidad, Patry? La Navidad en el medio bandico uno vende muchas películas, uno vende guineos. El problema es que no había aguacates. Bueno, la Navidad para mí es una época muy especial. Aparte de que recuerdo cuando estaba chiquita, que le hacíamos una cartita a un niño Jesús. Yo le pedía muñeca, objeto para cocinar. Bueno, la Navidad para mí es amor, armonía, alegría. Yo me identifico mucho con esta época tan maravillosa. Es una de las épocas que más disfruto porque soy un hombre muy alegre, muy solidario. Yo entiendo que esta época es de unión familiar, tú sabes, armonía, como te acabo de decir anteriormente. Mucha alegría, mucho amor. Darling, ¿qué es para ti la Navidad? La Navidad, wow. La Navidad para mí es el tiempo donde uno se reúne con sus familiares. Que hace mucho que no lo ve, por ejemplo. Hay familiares que aparecen en la Navidad y ahí tú aprovechas y compartes con ellos. A veces porque están viviendo fuera del país. O sea que en conclusión la Navidad es unión para mí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad mi gente! ¡Vamos al swing! ¡Un abrazo fuerte! ¡Feliz Navidad! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva el Bonche Luz! ¡Que viva la noche de luz! ¿Cuánto es la obra? 26 y 27 de noviembre para celebrar el Día Nacional del Merengue. Como lo sabemos hacer los dominicanos, somos dominicanas. Somos dominicanos y estaremos en Pellas Arta. Un regalo del Ministerio de Cultura para todos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! De verdad que contentísima de compartir con todo el público dominicano como siempre. Dando inicio a las Navidades en la República Dominicana con el tradicional Bonche Luz. ¡A nuestras chicas! ¡Pero qué Bonche! ¡Qué Bonche! Elizabeth, los muchachos, qué bueno que están con nosotros. La Barbie, ¿tú sabes qué significa la Navidad para mí? Que Obandi me pague el doble pero yo debo el triple. ¡No es! Meli, Meli, que tienes que estrenar tus nuevos temas en Noche de Luz, por supuesto. Claro, pero más que nada me siento súper feliz de haberme reunido con mi tía de cariño, Vicky Ana. Y lo mejor que ha pasado en Bonche es ese chocolate con este pan. Yo he quedado mala, 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 mala. ¡Mala, mala, 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 mala! ¡Mala, mala, 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 mala! ¡Darling, qué rico compartir contigo! Deme, mi amor, yo feliz. La verdad que he pasado una noche inolvidable. La verdad que sí, literalmente una noche inolvidable. Bueno, Sex Appeal que también estuvo con nosotros, con sus hijas, hermosa familia y contigo, por supuesto, cerrar en grande con este chocolate tan rico a las 4 de la mañana en Casa de la Maidita. ¡Gracias al embajador! ¡Chocolate embajador es el mejor! Señores, la próxima semana una nueva entrega del programa de las exclusivas, por supuesto, con el Bonche Luz, celebrando en grande las navidades en la República Dominicana para llevar alegría, cerveza presidente, cola real. ¡Viva, mis amigos de siempre! A todos ustedes, mi gente de Jumbo, y por supuesto, a todo el público dominicano que siempre espera cada entrega de Noche de Luz. ¡El Quintatruño! ¡Wow! ¡Viva, mis amigos de siempre! ¡Viva, mis amigos de siempre! Recuerdo, mi gente, lo mucho que yo no hasta que escuchamos a mi amiguito macho que estaba el paciente secado en un banquito gritando, señor, el destino está borracho ¡Hey!